Lo de que en días pasados trascendiera que un estudiante de la secundaria Abel Herrera denunciara penalmente al director del plantel, tras haberle hecho tocamientos en un glúteo cuando se realizaba el operativo mochila en el lugar. Posteriormente, el maestro Esteban N. se presentó por su propia cuenta al enterarse a través de los medios de comunicación. Este viernes por la mañana se presentó con su abogado defensor para rendir una declaración formal sobre los hechos. El coordinador de ministerios públicos, Alejandro León Mendoza, informó que entre la declaración de ambas personas, se valorará la denuncia a través de los resultados de exámenes psicológicos de atención a víctimas de la Fiscalía sobre dicho caso, si en caso de que se dio los tocamientos o solo fue un malentendido. En caso de encontrar el culpable director de la escuela, se solicitará un mandamiento legal al juez en turno y complementar de una orden de aprehensión. Así es, se está integrando lo que es una carpeta de investigación por lo que respecta al lito de abuso sexual, como tiene una gravedad en la menor, en donde dentro de la misma se están recabando datos de prueba, tales como son entrevistas de testigos, así como las opiniones técnicas que se elaboran por parte de los psicólogos, una vez que realicen lo que es la atención que se le da a la víctima, ellos ya determinan en ese momento si tiene un tipo de afectación y qué grado de afectación tiene. Una vez que se recaben todos esos datos de prueba, se determinará si en su momento se solicitaría algún mandamiento judicial en contra de la persona que probablemente cometió estos hechos. Para Noticias Rancherita del Airem, Sergio Hernández.